Hola, ¿cómo están mis amigos? Saludo a Aurelio Moreno desde Pittsburgh, en Pensilvania. ¡Bienvenidos! El 22 de febrero se está madurando la idea de una gran cartelera en Rijad, Arabia Saudita, como parte de toda esta temporada de Rijad que promociona y que financia su excelencia, Al-Enchik. Muchas peleas, peleas interesantes, todas. Deben ser peleas interesantes. Una de ellas sería la revancha o la segunda pelea entre Artur Berviaz y Dmitry Bivol. Artur Berviaz, campeón, ya sabemos, absoluto en las 175 libras, 21 y 0, con 20 victorias por la vía rápida. Mientras que el excampeón de las 175 libras, Dmitry Bivol, que en su única derrota fue ante Berviaz, 23 y 1, con 12 victorias por la vía rápida. Entonces sería parte de esa cartelera. Esa cartelera que también incluiría un combate por el título de la Federación Internacional de Educación Pesado entre Daniel Dinamita, el Dinamita Dubois y Joseph Parker. Yo siempre he dicho que esa pelea entre Bivol y Berviaz se la robaron a Bivol. Ustedes saben, saben, saben que se la robaron a Bivol. Bivol durante toda la pelea dominó a Berviaz, le dio una lección de boxeo, lo llevó a la escuela, conectó más, dominó la pelea. Berviaz lo único que hizo era que iba adelante, hacia adelante, hacia adelante y presionando. Eso es lo que hizo Berviaz, presionar, 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 pero Bivol lo dominó. Bueno, los jueces votaron 115 a 113, 116 a 112 a favor de Berviaz y un juez vio una pelea de empate. Yo no creo que ni siquiera empate. La pelea la ganó. Ocho rounds a cuatro, Dimitri Bivol. Y en la revancha, todo depende de cómo los jueces la vean. Si Bivol pelea igual, puede ser que pierda nuevamente porque no convence a los jueces. Pero él ganó esa pelea y en alguna revancha le puede ganar a Berviaz, quizás presionando un poco más, quizás presionando un poco más sobre todo en los últimos rounds. O sea, siendo más agresivo, siendo más agresivo en los rounds 11, 12, para no dejar dudas. Y él le gana, él le gana, yo no tengo ninguna duda que él le gana Bivol a Berviaz. Aurelio Moreno, gracias.